Yo diría que un gran problema que tenemos para recuperar la actividad tiene que ver con la cantidad de trabajos que hay en la economía. Este gobierno arrancó con un cepo cambiario muy grande y se ha ido ajustando y rigidizando este cepo. ¿Y esto qué implica? Se ha hecho para evitar que se vayan demasiados dólares, pero el problema es que no entran. Y cuando no entran dólares, el problema que genera es que la gente no quiere liberarse tampoco de esos dólares para consumir o para invertir. Y eso es una de las grandes restricciones que ya hay de fondo en este contexto económico. Entonces, eso complica el crecimiento económico. Las trabas para importar también son un problema, porque hay sectores que necesitan insumos y no están pudiendo importar todo lo que necesitan. O sea, es un integrado donde hace falta que haya tanto importaciones como exportaciones. Si queremos exportar, muchas veces hace falta importar. Ese es otro de los grandes temas. Entonces, en definitiva, ese tipo de herramientas estarían disponibles, pero no los vemos en el corto plazo que vayan a ocurrir. Si lo que vemos es en estos próximos meses, después de unos meses de ahorro fiscal, digamos que el ahorro fiscal uno lo traduce en jubilaciones que aumentaron menos que la inflación, los salarios del sector público congelados, subsidios que se postergaron, transferencias a sectores afectados por la pandemia que tampoco se dieron a misma magnitud que el año pasado, en estos meses lo que vemos es cierto impulso de la demanda derivado de este mayor gasto. El gobierno ya anunció aumento de salarios al sector público, que va a incrementar planes y ayudas a los sectores más postergados. Bueno, eso obviamente en el corto plazo puede generar algún efecto en el consumo, pero ese efecto obviamente va a estar acotado por lo que hablábamos antes, la inflación que está siendo muy alta y los bajos ingresos, y por otro lado es algo transitorio.